Se van a permitir que se instalen en todo el centro histórico. Sobre todo porque la cinta de mar ya estuvo invadida el día de hoy. No, no estuvo invadida. ¿Se le dio un negocio? Ya saben que no hay permisos. No hay permisos. El gobernador no permite los permisos. No hubo permisos, hubo la inociación. La gente tiene necesidad de comer. La gente salió a vender porque tiene más de año y medio. De que sus ventas se han caído. Incluso, incluso les pongo un efecto. Las mujeres que ven chalupas, de muchos de ustedes, no todos, les han puesto muy grandes chaluperas. Ni qué hay. Son mujeres que están vendiendo ahorita sus chalupas por 15 pesos. Disculpen, pero... La gente necesita comer. Gracias. 250 pesos. Gracias. 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 Gracias.